Y el que no esté en el ministerio y tampoco lo conoce, pues déle gracias a Dios por el ministerio porque es de bendición. Estaremos orando en esta hora, todos orando, Señor te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, engrandecemos tu nombre, porque tú eres santo, sublime, maravilloso, tú eres Señor omnipotente, todopoderoso, tú eres el Rey de gloria, del soberano, tú eres el que eres, el gran Dios soy, aleluya, el varón de guerra, poderoso en batalla, de los escuadrones de Israel. Y aquí estamos estas hermanas, pedimos representación de las obreras para humicharnos de tu presencia y darte gracia, aleluya, por las bendiciones que tú desramadas del pueblo a través de este ministerio. Gracias por este ministerio porque a mí me ha sido de bendición, a mí me ha sido de ayuda, y yo sé que no solamente a mí, sino que a muchas personas les ha sido de bendición, para unidad, aleluya, para resolver problemas, para romper cadena y para romper ligadura. Gracias por este ministerio, Señor, que tú tienes bien, porque tu mano fuerte los sostiene, aleluya, y aunque se ha levantado prueba, guerra, levantamiento, aleluya, tú lo tienes en pie, y estás en pie, aleluya, porque tu mano es poderosa para mantenerlo en pie, aleluya, y nadie lo va a derribar, aleluya, porque lo que tú haces, aleluya, nadie puede deshacer lo que tú haces, porque lo que tú haces, aleluya, porque tú determinas, aleluya, eso es lo que va y es lo que permanece, bajo ataque, bajo asedio, pero el ministerio de la Orega en el camino sigue hacia adelante venciendo y para vencer, aleluya, hasta que tú termines, aleluya, porque tú lo comenzaste y comenzaste la buena obra en él y la terminará. Gracias por el ministerio por los nueve años, Señor. Derrama tu gloria y derrama bendición en esta noche, aleluya, que todos aquí vamos en bendición en nuestros hogares y que tú sigas bendiciendo el ministerio, aleluya, para que siga siendo la bendición y se vaya extendiendo donde quiera que tú lo guíes y donde quiera que sea la necesidad. Gracias, Señor, muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Déjame decirte, pueblo, gloria a Dios. Únete a este ministerio. Únete a este ministerio, hermano. Gloria a Jesús. Este es un ministerio de poder, un ministerio de fuerza, un ministerio que cambia, un ministerio que llena, aleluya. Allí se siente la gloria de Dios. Y cuando salgamos de ahí, salgamos llenos, aleluya, para seguir peleando esta batalla. Es un ministerio que el Señor ha levantado para los últimos tiempos. Hermanos, únete al ministerio. Cuando tú estés en tu casa, que no estés haciendo nada, los miércoles, aleluya, buscas, aleluya. Pregunta dónde está el, el, gloria a Dios, el retiro hoy y vete corriendo allí, gloria a Dios. Porque nosotros los cristianos, aleluya, tenemos que estar, aleluya, de gozo en gozo y de victoria en victoria. Porque el tiempo es corto, hermano, y tenemos que estar preparados, aleluya, para irnos con Cristo o dormir esperando, gloria a Dios. Únete al ministerio, ve allí, aleluya. Los ministerios son, gloria a Dios, donde lo pidan, la iglesia que lo pide, allá estaremos, allá estamos, aleluya. Dios le bendiga, Dios le siga bendiciendo y que Dios bendiga a este pueblo, gloria a Dios, el pueblo verdadero de Cristo, lo que nos vamos con Cristo, aleluya. Amén. A prueba de todos, este ministerio, Dios le bendiga. Amén. Y acuérdense que en Jericó, el pueblo israelista, la batalla, venció, así que vamos a vencer.